Pues buenas tardes a todos, soy Traction, sed bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con nuestros amigos Los Reyes de las Islas, que nos siguen quedando un montón de islas, a ver, teóricamente, en el capítulo anterior al menos pillamos Mallorca y tal, ¿no? Que está bien, y se van a levantar una turba de campesinos y me estoy fijando que estos pavos son independientes Which I think is pretty good, porque podemos conquistarlos isipisimente, en plan, le metemos una guerra de condado y se acabó Pero, estaría muy bien y eso se daría un poquito ansias de nuestra parte Creo que lo suyo ahora mismo es pillar dinero y desarrollar un poco nuestros territorios, ¿sabéis? En plan, que nos den dinerillos y esas cosas Que lo podemos pillar de gratis y mejor pillarnos nosotros que lo pille cualquier otra persona o que los vas a ir diciendo cualquier cosa Está claro, pero digo que no está mal, o sea que lo vamos a pillar ahora mismo Pero que el objetivo principal de este capítulo va a ser construir y tener cositas, ¿vale? Ya digo, vamos a poner aquí para que se levante un ejército Y los locales no sé cuántos serían, porque en principio vienen aquí también los hombres de armas Pero bueno, estos apenas tienen tropas en teoría, así que vamos allá Nos cuesta 150 de prestigio Y aquí a ver cuánto levantamos Ya, 1500 hombres Digo, que van a salir en plan, 40 hombres Vale, hay que exiliar a esta señorita Digo, y salen 40 hombres, un poco F, ¿no? Pero bueno, al final se ha comportado en salir unos cuantos En el último instante Así que venga, nos vamos a quedar con esto Y ya digo que el objetivo principal de este capítulo es hacer asaltos Enriquecernos y tener unos... Y tener territorios, básicamente Vale, pues nos vamos a quedar en Menorca Nos lo vamos a quedar nosotros, ¿por qué no? Nos lo vamos a quedar nosotros, al menos de momento Vamos a ponerle que se convierta y que pase a ser de nuestra cultura Vale, vamos a esperar a que salgan los rebeldes Que son campesinos, en teoría Prefiero perder prestigio Vale, y en que acabe esta guerra nos pondremos a asaltar, ¿vale? Aunque ya digo Eh... Aquí están los campesinos Dos hijas Mellizas ¿Cuántos son? Mil Y aquí hay unos cuatrocientos seguros A ver dónde van Vale, está a punto de terminar de aumentar el control del condado aquí A ver dónde van Tendrían que venir a la capital Esto termina en... Veintitrés días Ahí está Vale, ahora vamos a aumentar el control del condado en Upland Que lo necesita muy fuertemente Tarda ocho años Ocho añazos Y después lo haremos en Islay Vale, que está cero Está cero, chavales Control del condado bajo Recordad que es... Que no nos dan ni dinero Ni nadie, no Ni tropas, ni nada, tío No sé dónde coño enseñan los rebeldes Tira no me están asediando nada Que yo veo Oh, están aquí Voy a perder, ¿verdad? Menos mal Menos mal, tío Vale, hay paz, hay paz, hay paz Pero me llaman a la guerra Espera, voy a reclutar asaltantes Que se vayan juntando aquí Y acertamos la llamada Es que quiero asaltar, tío Quiero asaltar y me las doy el resto Teníamos una decisión para hacer Probablemente levantar alguna piedra runica Que hubiera molado mucho hacerla Voy a educar yo a los hijos Porque tenemos un bonus Si somos nosotros los tutores Entonces creo que renta Vale Y podemos rescatar este hombre Cosa que vamos a hacer Vale Otra hija De lujo, tío ¿Veis? Se educa un vástago Esto nos da No, no nos da nada de momento Vale A ver qué podemos asaltar, tío El reino de Alba, por ejemplo Me molaría un montón Tiene unos 4.500 hombres Mira, ya hemos tenido tropas por fin, tío Es que hemos pasado una época más mala, tío Vale Los juntamos Y ahora que podemos saquear No veo No veo el posible saqueo ¿Por qué no saquean? Ahora vamos a bajar ¿No pueden saquear estos? Joder, ya que había reclutado Asaltantes, tío En fin Voy a hacer mejoras Y vamos a hacerlas Podemos hacer mejoras Y las vamos a hacer, chicos Mira cómo se hacen además, tío Qué locura Vale, joder Quiero... Quería asaltar Vaya putada, tío Ahora se acaba rápido esa guerra No tengo... No tengo nadie a quien pedir rescate Bueno Sí tenemos Da igual Un tutor Y esta se puede casar O este Cásate con eso Vale Eh... Control bajo en condado Somos conscientes Esto tarda 6 años todavía Vamos a tener que ir subiendo poco a poco A ver si podemos hacer que lo herede solo nuestro hijo mayor Tío Eso sería la polla Vamos a hacer esto también Es que fijaros lo rápido que se hacen los edificios Qué locura Y esto que nos pide Los burst todavía Que lo estamos sacando, ¿no? Sí Que se tome su tiempo A ver si podemos hacer edificios en nuestra capital antes que en cualquier sitio Mejor, ¿sabes? El tema es que no sé cómo lo heredaríamos Resistencia popular a la conversión A ver si termina rápido esa guerra, tío Y podemos asaltar, coño Que no sé por qué no ha funcionado Igual pierden Igual cuenta con que le íbamos a ayudar Sí que tiene pinta de que vaya a perder Bueno, que tiene pinta de que se va a alargar la guerra en cualquier caso Pero mira, mientras subimos el control Seis años, lo que parece que nos sube mucho, ¿no? Otra guerra Está en Alemania Ah, pues igual gana, igual gana Gana, gana, gana Yo creo que gana Bueno, me alegro Me alegro a ver si asalta algo y eso la terminamos ya Y la otra es en Alemania, si no me equivoco Se han empezado a meter aquí los... Los vikingos, tío Francia Oriental es vikinga Mola Mola Esto es el presacrio imperio Tío, me da un poco de rabia que no puedas levantar asaltantes durante... ¿Sabéis? En plan, no podemos levantar asaltantes Pero jugable Puedo votarle Vale, victoria por ahí Nos han dado pasta Por no hacer nada Me gusta Y vamos a hacer aquí los campos de cultivo Más simple es hacer la posesión, además Bueno, mira, empezamos a ganar pasta, tío Idealmente, con todos los edificios hechos Etcétera, pues ganaremos aún más pasta, ¿no? Pero bueno, que de momento no me quejo De lo que venimos, ¿sabes? Tiendo en cuenta de lo que venimos Ojalá los baseos expandieran un poco más Eso me hubiera gustado más Pero bueno, el límite de dominio No debe de pasar de 80 De hecho, creo que si conquistásemos El reino de Sicilia antes del 57 Hay un logro con eso Sí Antes del 1047 O sea, que si conquistáramos esto en unos mil años El tema es que Bizancio está muy fuerte, tío Muy fuerte El Bizancio igual peta cuando se muere este señor un poco o algo Pero creo que moriremos nosotros antes Podríamos intentar conquistar cositas a Italia Italia está muy pocha O sea, podríamos pillar la isla de Córcega Por ejemplo Así como siguiente objetivo Me convence bastante Mira un puerto comercial también Esto nos da crecimiento en el desarrollo Eso se lo apoya Nos ofrecen una concubina que vamos a aceptar ¿Cómo va? ¿Cómo va Uplanz? Bueno, digamos que va O sea, es que Uplanz es más caro, ¿no? Pero bueno A ver si termina esa guerra A ver, podríamos atacar Italia aprovechando, ¿no? Tú cabe a ver Córcega Perillaríamos Córcega de golpe Dos mil trescientos hombres Tengo que ir con todo lo mío Pero ya que esta gata parece que va a ir para tiempo, ¿sabéis? A ver si no entramos en deuda Que estaría bastante bien ¿Puedo llamar algún aliado? Trescientos cincuenta de prestigio No deberíamos necesitarles No deberíamos Lo que molaría irnos a saltar por esta zona, tío Mira, nos hemos encontrado justo a los A los italianos Y nos hemos convenido el mal uso de desembarque De desembarco, perdón Y no ha ido tan mal, ni siquiera, así que Es igual deberíamos llamar a alguien, tío Están los dos en guerra, nuestros aliados potentes Y el tema es que hemos perdido bastantes hombres Eh, no quiero ser brujo ni de coña Vale, campesinos Mientras sean campesinos está bien Otro don Y se ha muerto nuestra esposa Vale, o sea que puedo pillar Un matrimonio chulo Con la cacique de Lituania El cual está bastante bien Y no, legado dinástico Toma, ya Vale, negocio redondo Más bajas mortales de los enemigos Y ganamos pasta de las batallas Qué chulo está el legado Vale ¿Podemos pegarte antes de que embarques? Sería muy bueno No No ha sido posible Vamos a esperar a que tomen esto Y aquí podríamos ir a saquear el papado O cualquier cosa A ver si con suerte no entramos en deuda, tío Tiene pinta que vamos a entrar en deuda Salvo que pidamos algún rescate Cosa que, como digo, no interesa ahora mismo Porque estamos en guerra Probablemente nos bajaría el warscore Ahí están los campesinos ¿Cuántos son? 600 ¿Y dónde han salido? No tengo ni idea Nice O sea, hemos atacado Italia porque estaba débil, ¿vale? Y bueno, porque obviamente lo tenemos que hacer Para el logro Nos faltan bastantes islas todavía, ¿eh? Igual nos tenemos que deshacer de algún De algún territorio Eventualmente, ¿cómo va esto? Ya hemos subido el control, ¿vale? Vamos a subirlo ahora aquí O sea, igual nos tenemos que deshacer de algún territorio De nuestro reino, ¿sabéis? En plan, quitarnos alguna cosita Igual te vas a decepcionar porque no creo que lleve a mis hombres 70% con Italia Y su capital No sé dónde está ¿De coño está la capital de Italia, loco? Lol Vamos allá No me convence mucho Vamos a asediar esto Que está cercano ¿Y ahora dónde están los campesinos? Que no tengo ni la menor idea La capital mía No la pueden asediar No deberían poder Es muy defensiva Que aún podría ser lo más y tal, ¿no? Pero bueno Ah, y quiero sacar un agros Tengo que acordarme de sacar un agros ¿Y el tema sería desheredar a mis hijos varones? Probablemente, ¿no? Cuando estemos cerca de la muerte Al que se le bloquea este Deberíamos ganar ahí Fácil 100% Perfecto Y me he quedado yo algo Me queda jacio Bueno Nos lo podemos quedar Sí, es una mina, tío Y no hay muchas minas Devolver préstamo Eh, pierdo mucho dinero Vamos a esperar primero A regenerar los Los hombres Ah, claro Que estoy con estos todavía Vale Una derrota por ahí A ver si terminamos las guerras Por cierto Aquí están los rebeldes Fuck Son bastantes Tres meses Me cago en la puta No sé si nos va a dar tiempo Tendriz es mayor de edad Vamos a casarla con El de Lituani Estamos aliados El de Osfalia Me gusta Ay, no sé si nos va a dar tiempo No pilles más hombres Otra guerra Bueno, son rebeldes Vale Ya hemos acabado con los nuestros De lujo Vale Podemos disolver las tropas Nice Y devolvemos el préstamo Vale, a ver cuánto ganamos Ahora en cuanto se regenen Los hombres de armas Ya hemos fiel aquí Aquí voy a saltar Pero la realidad dura Que vivimos no nos deja No puedo hacer más mejoras aquí ¿No? Y el castillo ¿Cuánto cuesta? ¿Lo podríamos mejorar? No No tenemos monedias almenadas Eh ¿Por qué está el control en uno aquí? Si juraría que lo había subido Ok, vale Pues nada Vamos a mejorar de momento Esto de aquí Que le estamos haciendo Le estamos poniendo ¿Cómo decirlo, tío? Ya que le estamos poniendo aquí control Pues vamos a subir esto de momento Aparte de nuestra cultura y religión Que creo que lo otro también en realidad Pero bueno 6.000 hombres tenemos ya, tío Ojalá fueran 6.000 asaltantes Lo que más es que no lo creo Rescates Me gusta Oh, niños sin tutores Mi nieto Mi nieto educando a mi nieto Estamos viviendo ese momento de la historia Vale, a ver Así que hemos pillado Prisioneros, ¿no? Claro Si tuviéramos el control a tope En nuestros condados Sería la polla Me gustaría Es una sucesión estable Dentro de lo que De lo que cabe, ¿sabes? Eso sería la polla No todos los edificios Se hacen tan rápido Como nuestra capital Es que la capital es una locura Lo del reino de los piratas Flipas ¿Cuántos años tarda? Subir el control 6 años todavía Qué bestia Claro, todo esto Han de ser de Italia A ver, tenemos 6.000 hombres Y tenemos dinero acumulado O sea que estaría Bastante, bastante bien Esto no lo podemos hacer Hacer asaltantes Y no voy a juntarlos Porque si por lo visto Juntándolos Dejan de asaltar Menuda mierda Es que nos da prestigio también Es que es una locura, tío Y es que en general Haciendo asaltos Metes en prisión A mucha gente Pidas muchos prisioneros Nuestros paseos Como digo Ni de coña Ahí vamos a ir Con todo junto En principio Van A saltar Me han herido Vale, pues A saco No es que sea muy Bueno Pero bueno Nos aprovechamos De lo que podamos Igual me ganan Igual me ganan Aquí Sí Sí me ganan Ay, la avaricia Rompió el saco La avaricia Rompió el saco Chavales Hay veces que no hay que calentarse Tanto, ¿no? Límite de dominio Nos lo pasamos Y mi cónyuge No me ayuda Que estoy transfiriendo Va a ser yo Al de Islandia Vale Me he calentado Metiéndome en ese reino Tío No sé Me he visto fuerte Y claramente No estábamos tan fuertes Vale Voy a cambiar Mi foco A dominio Vamos a esperar Sacar un Un punto más Que estamos a punto Y voy a poner El foco en dominio Vamos a quitar Esto y que se regenere Aquí lo tenemos Más eficiencia Religiosa Vamos a poner dominio Efectivamente Ya podemos tener Todos los territorios Esto sigue subiendo Poco a poco Voy a seguir metiendo Edificios económicos Ya haremos edificios Militares En otro lugar Por el momento Quiero edificios Económicos Quiero ganar Pasta Y si Con Eso Si conquistáramos Lo de Bizancio A cambio De gobernante Claro Si conquistáramos Sicilia Antes del 47 Es otro logro Pero No sé Si no se puede En esta partida Tampoco me voy a volver Loco La verdad O sea No quiero O sea Que lo tenemos que pillar Tenemos que pillar Sicilia Pero el Reino de Sicilia Es otro rollo ¿Y esto de quién es? ¿Esto en Ducado Lo pillaríamos entero? Si Esto está muy bien También Hay que aprovecharlo El problema es meternos Muy cerca de Bizancio Que están muy tochos De hecho se han fundido A los musulmanes Van a ser un poco El jefe final De esta partida ¿Cómo conseguimos Nosotros tropas Suficientes Para ganar A A los bizantinos Este Pau Me supera Porque tiene más tropas Ahora mismo Pero esas las va a perder Y mientras no cambien Que estamos sacando Los boosts Que es el caso Pues Y no va a pillar Ningún legado dinástico Pronto también Eso está genial Vale Eh Vale Vamos a casarte Este mismo Esta señora Vale Podemos mejorar esto Voy a ir haciendo Cositas de estas Vamos a aguantarle pasta Le sentará mal Pero bueno Al final es que Tenemos tantos hijos Es que igual Deberíamos deseledar Alguno Igual deberíamos Deseledar Algún hijo Cuando estemos cerca De morir Para que no se parta Mucho El territorio ¿Sabéis? Ahora que Hemos conseguido Cierta estabilidad No muchísima Pero cierta estabilidad Dices Coño ¿Qué menos? Menorca Podemos mejorarlo También Ya que tenemos pasta Vamos a ir usándola Claro El tema es que Si lo pierdo Estos territorios Pues me da un poco De palo ¿No? Un señor ya Pierderá tierras Cuando el vaso Llega de un territorio Extranjero Control bajo Crear títulos Miembros de la familia Que pueden casarse Tutores Y tutorandos Pero que Podríamos ir A sediar al papa O alguna cosa De esas ¿Sabes? Yo voy haciendo Alianzas Por ahí Luego que no paran De meterme en guerras ¿No? Pero bueno Quizá podríamos ganar A Bizancio Tío Una mega guerra Con todo el mundo Por conquistar Algún ducado Por aquí o algo Inferior Son inferiores Tío Y tienen 13.000 hombres Oye pues Tío Y si nos Y si intentamos Sacar el logro De tener todo El reino de Sicilio Antes del 47 A ver es complicado Es complicado Que flipas Tío Pero ¿Por qué no? ¿No? Me islas del Egeo Es típico Que necesitamos Tener Pero esto sería Yo que sé Si podemos atacar Cualquier cosa Calabria ¿No? Calabria Por ejemplo Metemos guerra Calabria Llegamos a todo el mundo Nos vamos a pulir El prestigio Pero para eso Lo tenemos ¿No? Intentar hacer algo Grande Luego nos violaran Y esto obviamente Se sabe del logro Principal Pero bueno Podemos intentarlo El Egeo En el 47 Es que no tenemos Tanto tiempo Si nos hubiéramos Puesto antes Quizá Es en el 47 Va a haber que meter Muchas guerras Pero bueno Así debilitamos A Bizancio Que como Tarde o temprano Hay que ir a por ellos Ya el límite De territorios Es de 80 Una mala Ya daremos Independencias Y eso O sea Esto lo podemos Ceder después O sea Que ni tan mal O sea La prioridad Sería pillar Todo esto Antes del 47 O sea El reino De Tenemos que Hacernos Con todo esto Vale Pues Hay que llamar A todo el mundo No sé Si podría haber tirado Guerra por reino Ahora que lo pienso No creo ¿No? Ya quedan Menos vasallos En prisión Hay que esperar Que llegue Todo el mundo Aquí sí que sí Aquí sí que hemos De esperar Que llegue Todo el mundo Porque si no Aquí sí que nos La van a hacer Puedo llamar Alguien más Miembros de la Dinastía ¿Traes gente? 100 hombres Hombre Pues No lo veo yo Del todo Claro Y ese trae 2000 Pero está en guerra No lo podemos llamar Y tengo más Aliados Bueno Bueno Ahora cuántos somos Ahora cuántos somos Ahora en cuántos Y uno a todo el mundo Uff Son 22.000 Nosotros tenemos 32.000 Pues 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 verás tú Verás tú No están en ninguna guerra ¿No? Ellos Que hubiera sido guay Es que los El mundo musulmán Está en la mierda Tío No, no está en ninguna guerra No os van a partir la cara Vas a ver tú Pero bueno Vamos a hacer un poquito De paciencia Vamos a esperar Pierdo 10 de oro al mes Y entiendo No puedo conseguir Más aliados Pero es que algunos No se han casado Realmente ¿No? Lituania Osfalia Yo creo que no puedo Llamar a más gente A esto nos podemos llamar Por traer a alguien Pero Yo que sé Perder Puntos dinásticos Por eso Me parece un poco Més ¿Sabéis? A ver Técnicamente tenemos más tropas Si todos vinieran Con todos sus hombres Que eso habría que verlo ¿No? Pero bueno Podemos ir asediando Yo que sé Mesina por ejemplo Eso tiene más Vamos a ir asediando aquí Y que vayan viniendo ¿Sabéis? Estos son los rebeldes Tiene mucha gente aquí Mucha gente Tiene aquí Vale Vamos a ir bajando Por aquello que me gustaría Que no nos cazaran Ya digo Si van viniendo Y tal Tío Llegan antes Que los bizantinos Puede estar chulo ¿Sabes? Ah que si perdemos Esta guerra Me rayo Menos mil millones O sea No pasa absolutamente nada Por perder esta guerra Es una guerra ofensiva Y ya está Pero digamos prestigio y tal Pero bueno Por intentarlo ¿No? Si a lo loco Si obviamente Si nos atacan con todo Nos van a partir el morro Tengo así algún hijo pequeño Sin casar Al principio no Igual dentro de unos meses Que aún no he hecho nada Gross Tío Típica cosa que igual No se hubiera venido bien Y sus tropas van a ser Mucho mejores que las nuestras Aquí se ve una catapulta Pero no se de quien es Igual es de nuestro aliado No atacan de momento Los bizantinos Uy Movimiento por ahí Cuidado Son de 600 hombres Es que hay varios Que están a punto De hacerse mayor a esta edad Y estoy pendiente Mira la cantidad de bizantinos Que hay loco Es que es Es meternos en una batalla Y van a reforzar Todos ipso facto Nos van a partir el morro A ver esto termina En 49 días Y esto en 3 meses Muchísima paciencia En esta guerra Tío Ya tenemos solo Los objetivos Mira Ingrid Es mayor de edad Ingrid 2 Se han llevado Las 2 mellizas Ingrid Petando Vale Pues Necesitamos que te cases Con Lituania Ya estamos aliados Con Jan Lamaz No Vale Y la otra moza Mira este se puede casar también Lo que pasa es que este no nos consigue alianzas ¿No? Bueno Eh He hecho que se casate con esa misma Eh Hay una Ingrid que se ha casado Y otra que no Loma Loma Estamos aliados con ellos también Werle Vale Vale Vamos a llamarlos ahora Ojo Hay movimiento Hay movimiento Los bizantinos Voy a llamar a este hombre Que es que me va a venir Con una puta mierda De tropas ¿No? Ahora es gratis Lo llamo Eh Nada 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 El de Werle Lo podemos llamar Si también Estamos trayendo Hasta el último hombre Del último rincón De Vale Hemos tomado algo Poca gente veo yo por aquí de momento Eh También os digo Sé dónde se retiran y tal Pero bueno Están moviendo muy juntos Tío Deben estar joyos de suministros 11% Ojo Uff ¿Cuánta gente tiene aquí? 20.000 hombres Probablemente este es todo el ejército De bizanuncia ¿Eh? No Todo no Lástima que no hayan estado En ninguna otra guerra Es que aquí no querría atacar ¿No? A ver Va a terminar esto 22 días ¿Qué hago? Huyo Lo inteligente sería huir No hay refuerzos Pronto Vienen mil Por ahí Vámonos aquí de momento Si cruzasen aquí Sería muy buena Mira cruzan Bueno se van a partir el morro Nos van a partir el morro A ver es cruce Y hay aquí Algún edificio defensivo Aún así nos van a partir Obviamente ¿No? Nos van a masacrar No No huyais No huyais putos Vale Vienen Y estos tampoco vienen No pero Ah tío Si han estado aquí con todas las tropas Desde el principio Igual aún hacíamos algo La vez que tienen tanta gente Es imposible Y esto es por cierto Ah vale Es contra un aliado Nada esto ha sido una calentada Galáctica Intentar atacar a Biza Nocio Puedo embarcar ¿Cuánto tardo? Me cazan Me cazan y me destruyen Nada nada Esto es como la típica cruzada ¿Sabéis? Nada esto ha sido Oh ahora llegaban Más refuerzos Tío Nada pues Ahora ya que juegue la Aya ¿No? Ahora que juegue la Aya ¿Qué es esto? Oh pierdo estrés Porque soy Berserker No sé si ya queríamos Berserker Uf que liadita eh Mira ahora venían Bastantes tropas tío Lástima Igual habría que haber tenido Más paciencia Bueno Nos la hemos jugado también No es parte de la gracia Eh vale Pues no sé Yo no me rayo en absoluto Hemos rejaneado a 1800 hombres A ver ha sido una liada Ha sido una liada importante Jamland Osfalia Todo esto estamos ya aliados Con ellos Fuerteventura Ah pero este es mi vasallo Cada vez que algunos Que habría dado alianza Serán mis vasallos Eso explica muchas cosas Pero por ejemplo El de Francia Oriental Molaría liarse con él ¿No? O 3000 hombres No es mucho Mira tía Aquí sí que traemos tropas Ojo eh En verdad yo creo que ni de coña ¿Cómo vamos de control? Esto está controlado Esto también Y esto no Hazme el favor de controlármelo Estoy seguro que lo he puesto bien Si no Vale Aquí pueden ser bastantes tropas No voy a hacer más edificios De momento porque no tenemos mucha pasta De hecho estamos pagando Yo creo que la reparación De nuestras tropas A ver Igual Alzo todas las tropas otra vez Y las juntamos aquí No Yo creo que va a ser lo suyo Ahora que ganamos dinero Y eso Mira 121 al mes Están liberando eso A ver Yo tengo que aportar Unos 4000 hombres Mira Ahí vienen más Vamos a intentarlo ¿No? Hasta el final Tío Si unos 4000 Que entiendo que podrían acabar siendo más Mira Me lo juntan todo ellos Es que la I es súper maja Este juego Vale El tema es dónde asediar Seamos la capital de los bizantinos Tienen todas sus tropas Ahí arrejuntadas Mira Tienen ahí todas sus tropas Pasando hambre y muriéndose O sea Esto es un movimiento Galáctico Atentos chavales Solo son mil puntazos De asedio Necesitamos un agros Basta ya de tonterías Ahí están Un regimiento de un agros Apenas Va lento Mira Capturamos a la basilisa Ganamos la guerra Poca broma Vamos a intentar Terminar el capítulo Con este épico asedio De bizancio Que le queda un año Creo que viene Un mega ejército Me ha parecido verlo Nada por dios Ahí está Hombre 20 mil hombres Tío Es que son Bueno Podríamos haberlo asediado Podría haber asediado mejor la cosa La verdad Nada Nada No ha sido Nuestra Mejor guerra Vamos No ha sido Nuestra mejor guerra Bueno Dejamos por aquí Por este capítulo Chicos Lo hemos intentado Dejaremos el logro Seguramente De pillar Bizancio Para otra Nos siguen quedando Cerdeña Sicilia Malta No sé si estoy aquí también Bueno Nos queda O sea En realidad Nos queda un montón De guerras contra bizancio Ojalá Esto hubiera sido bien Pero bueno No pasa absolutamente nada Nos vemos en el siguiente Chicos Chao Chao